Consejos prácticos para tu bienestar financiero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente venimos con un programa especial. Llevamos las finanzas personales al calor de tu hogar. Hoy tenemos una entrevista muy particular que creo va a traer mucho valor agregado a cada uno de ustedes que se conectan con nosotros en estas clases gratuitas para poder tomar ideas en medio de la pandemia. Sabemos, dice la OIT, que van a haber millones de personas desempleadas después de esta pandemia en todo el mundo, pero especialmente en nuestra América Latina y en nuestros países. Y por eso hoy hemos invitado a una persona, una profesional, una amiga también de muchos años, que nos va a dar una guía, ideas adicionales que nos puedan orientar para generar nuevos ingresos también. Ella es María Teresa Morales. Ella es la directora de operaciones de América Latina para Hábitat para la Humanidad, una organización sin fines de lucro internacional. Así que bienvenida, María Teresa. Muy buenos días. Gracias, Javier, por la invitación. Y desde Hábitat, pues agradecemos este espacio y tener la oportunidad de compartir con ustedes algunas de nuestras experiencias en este tema. María Teresa, sabemos que Hábitat para la Humanidad es una organización sin fines de lucro. ¿Podrías, a nivel general, antes de entrar con las preguntas que tenemos para este día, hablar un poquitito de qué es Hábitat para la Humanidad, para aquellas personas que no lo conocen? Claro. Hábitat para la Humanidad es una organización sin fines de lucro que trabaja a nivel mundial buscando que todas las personas tengan un lugar digno donde vivir. Eso lo hacemos a través de diferentes programas que incluyen programas relacionados con actividades de impacto directo en las comunidades, actividades donde hacemos impacto en el sector, en el sector de la construcción, y actividades de incidencia en política pública. Tenemos una red de más de 73 países a nivel global donde trabajamos con organizaciones Hábitat específicas en diferentes países, pero también con muchos aliados. Excelente. María Teresa, una pregunta que surge acá, siendo ustedes una organización que ha trabajado mucho haciendo un trabajo extraordinario, de la cual también tuve la oportunidad de ser parte, en algún momento. Atendiendo población en necesidad de vivienda digna, ustedes también han tenido experiencia de trabajar con poblaciones muy vulnerables. ¿Cuál es la realidad de generación de ingresos de estas familias que ustedes atienden? Sí, en Hábitat para la Humanidad trabajamos con familias en alta vulnerabilidad, con niveles de ingresos bajos, en líneas generalmente dentro de la línea de pobreza, y son familias cuyos ingresos generalmente dependen de actividades económicas informales. Y cuando decimos actividades económicas informales, son aquellas actividades que no tienen un horario fijo, no tienen un salario fijo, no tienen ninguna seguridad social, no tienen vacaciones, dependen de ese día a día. La OIT estima que en Latinoamérica más o menos 140 millones de personas viven en esa informalidad, y se estima que eso representa más o menos un 50% de la población económicamente activa de los trabajadores en la región. Lo cual, pues es un dato que deberíamos de ponerle atención, y deberíamos de diseñar programas de política pública muy enfocados a atender a esta población, que hoy, con la pandemia, está siendo muy afectada. María Teresa, es interesante porque sí, nuestros países viven en mucha pobreza. Ustedes, en esta línea, tengo entendido que han desarrollado un concepto que han impulsado por muchos años para la generación de ingresos familiares o dando facilidades, orientación, capacitación, y en algunos casos, recursos. ¿Podrías explicarme un poquito más o explicarnos en qué consiste el modelo de vivienda productiva? Sí, claro. Creo que lo más importante es entender qué es la vivienda productiva y cuáles son los elementos claves de la vivienda productiva. La vivienda productiva se basa en cuatro elementos claves. Uno es que es un emprendimiento comercial que se desarrolla en el terreno donde está nuestra vivienda. Puede ser fuera o dentro de nuestra vivienda en sí, pero en ese terreno. Es un negocio administrado, promovido por un miembro familiar o por toda la familia. Es una respuesta inmediata que tienen las familias para generación de ingresos en las comunidades y generalmente no se toma en cuenta el balance que debe existir entre una vivienda saludable y la generación de ingresos. Entonces, digamos, esos son cuatro elementos claves de la vivienda productiva. La vivienda productiva ha nacido de una manera orgánica y eso es muy importante. No es que en realidad Hábitat la ha promovido o alguna organización la ha promovido en sí misma. Nace de manera orgánica, como una respuesta a las familias a buscar nuevas fuentes de ingreso en sus comunidades. Ahora, con esta pandemia, muchas familias, no solo familias vulnerables de escasos recursos, nos hemos visto forzados a convertir nuestra casa en una vivienda productiva y eso ha implicado muchos cambios también. ¿Cómo ven ustedes ahora esta situación de que todas las personas han tenido que irse a sus casas y más bien por eso fue que surgió la idea de hablar de vivienda productiva? Conocía un poco el concepto y yo digo, bueno, ahora todas nuestras casas se han convertido en viviendas productivas. Sí, efectivamente. O sea, nos hemos convertido, nos hemos convertido nuestras casas en oficinas, ¿no? Hemos mezclado la parte laboral con nuestra vida familiar. Pero eso tiene consecuencias positivas y negativas, ¿no? Si no la sabemos manejar bien. Y aquí es donde vuelvo a resaltar el tema de la vivienda saludable y algo que promovemos con vivienda productiva es justamente eso. Si bien es cierto, tenemos que generar ingresos y tener la vivienda como un medio de generación de ingresos donde podemos hacer nuestras actividades laborales, debemos de tener muy claro que no podemos sacrificar nuestra vivienda, el bienestar de nuestra familia por nuestras actividades comerciales o nuestro trabajo. Y una forma de hacerlo es que cuando tengamos estos proyectos o ahora que accidentalmente estamos convirtiendo nuestra vivienda en una oficina, una vivienda productiva, tener muy claro que debemos de mantener los elementos básicos de una vivienda saludable. ¿Y cuáles son esos elementos básicos de una vivienda saludable? Bueno, la vivienda saludable, como la reconocemos y como se reconoce a nivel mundial, debemos de mantener el confort, o sea, es un medio donde tenemos que tener un bienestar, la familia se debe sentir cómoda, debemos de tener el espacio adecuado, evitar asignamientos, hay que tener cuidado de no tener la oficina en medio donde la familia se reúne en la medida de lo posible o no tener el negocio ahí. Tenemos que tener adecuada ventilación y luz, adecuado acceso a saneamiento, ¿verdad? Y sobre todo el mantener esa separación o esos espacios de separación donde podemos hacer nuestras actividades productivas y nuestras actividades familiares. ¿Hay alguna otra condición que ustedes han determinado, especialmente en el área de vivienda, porque ahora mencionabas un tema muy importante que es el hacinamiento, cada quien ve cómo se acomoda para arreglárselas, para que realmente obtengan resultados de todos los proyectos que ustedes han visto en América Latina, ¿cuáles serían algunas buenas prácticas que han visto en esto de la vivienda productiva que da resultado en estos países de acuerdo a lo que ustedes han observado? Tenemos que tener claro que al tener mezclado tu familia con tu negocio, tienes que tener claro los elementos en los dos ámbitos, ¿no? Si vas a generar un negocio, obviamente hay ciertos principios que tienes que seguir, ¿no? Si vas a hacer un negocio, pues antes de simplemente destinar un área de tu hogar para hacer el negocio al cual tenés, supones que tienes habilidad, como cualquier negocio hay que tomar en cuenta varios elementos claves. Y uno es, bueno, ¿cuál es el cliente que quiero atender? ¿Cuál es la población que voy a atender con mi negocio? Es importante hacer un sondeo de mercado independientemente del negocio que sea, ¿verdad? Sea servicio, sea un producto, en las comunidades nos pasa muchísimo eso, que a veces las familias deciden hacer un negocio de acuerdo a la habilidad sin tomar en cuenta si hay una demanda. Nosotros hacemos un llamado siempre a la familia, no, no, busca a ver si hay una demanda. Y fíjate en tu competencia, porque puedes terminar haciendo un negocio que existe ya miles dentro de tu comunidad. Entonces, estudia la demanda, estudia tu competencia, analiza el costo del servicio que vas a ofrecer claramente, busca socios, socios que te ayuden a comercializar, a canalizar tu producto o tu servicio y después analiza la posibilidad de buscar un crédito. En ese análisis de negocio empezás a incluir los elementos de vivienda importantes. Bueno, si yo hago este análisis, veo que mi negocio tiene sentido de acuerdo a la demanda, a la competencia, a mi propuesta de valor que ofrezco en el mercado, por más pequeñito que sea, no estamos hablando de grandes emprendimientos, estamos hablando de microemprendimientos. Tienes que tomar en cuenta también en tu inversión y en este proceso aquellos cambios, ajustes, mejoramientos que tengas que hacer en tu vivienda para adaptarla a ese negocio que quieres hacer y no sacrificar tu vida. Porque si estás emprendiendo un negocio es porque quieres mejorar tus condiciones de vida, quieres generar ingresos y quieres mejorar el bienestar de tu familia. Entonces, hay que tomar en cuenta también en tu inversión y en tu negocio aquellos elementos que hay que mejorar para que la familia tenga el espacio adecuado y tenga acceso a los elementos claves que ya mencioné anteriormente, ¿verdad? Como es no hacinamiento, tener adecuada luz, ventilación, acceso a servicios básicos, agua, saneamiento, energía, tecnología, si es lo que necesitas y tomar en cuenta todos esos elementos en tu análisis de inversión y en tu análisis de negocio. De lo que ustedes han visto en varios países, ¿cuáles son los mayores tipos de negocio que se ponen en la casa? ¿Cuáles son los que ustedes han visto que son como los más comunes cuando llegan a las comunidades en distintos países? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ahora están surgiendo nuevos negocios que se están introduciendo en esta línea de vivienda productiva que antes no estaban. Como, no sé, me imagino alguien que hace encuestas, un diseñador gráfico que trabaja desde la casa, alguien que hace llamadas, etcétera. Pero entonces, en la primera, ¿cuáles han visto ustedes que son como las áreas más comunes de servicios o productos que se dan en estos países? Bueno, en las comunidades donde nosotros trabajamos, que vuelvo a reiterar, son comunidades vulnerables enfocadas al empleo informal o a la generación de empleo informal. en estas comunidades la mayoría de negocios están relacionados con el servicio, servicios de alimentación, muchísimas sodas, pequeños restaurantes, pequeños lugares donde se produce alimentos y principalmente ahora se hemos dado ese cambio donde ahora se ofrecen alimentos express, con entrega. Hay muchos servicios relacionados con el tema de alimentación y servicios también relacionados con temas tales como servicios de arreglo de zapatos, ropa, todo lo que son arreglos. Tenemos que recordar que muchas de estas comunidades igual creo que todos nosotros tenemos que volver a reciclar muchísimo de lo que usamos, ¿no? Y una forma de reciclarlo es arreglarlo, renovarlo. En estas comunidades te da muchísimo eso de reciclamos, renovamos las cosas que tenemos y entonces hay muchos servicios que ofrecen ese expertise de arreglar cosas, ¿no? Eso se da muchísimo en las comunidades y bueno, poco a poco ya se está viendo trabajos como tú dices de diseño gráfico, mujeres que trabajan en call centers también, o sea que tienen trabajos parciales o temporales, se da mucho más en mujeres que trabajan en centros de llamadas, eso también se está dando un poco más y creo que poco a poco se van a dar más oportunidades en aquellos servicios más tecnológicos y donde sean servicios que no requiere ser presencial y podemos darlo más virtualmente, pero digamos esos son la mayoría de servicios que estamos viendo pero creemos que se va a dar un sinnúmero de innovación, claro está que la gente tiene que contar con los medios para eso, una cosa es tener un servicio donde ofrezco alimentación y lo que requiero es una cocina y entonces mi inversión va a estar enfocada en mejorar la cocina, en tener todos los lineamientos de seguridad para mí, para mi familia pero también para mi cliente donde tenemos que tomar medidas de saneamiento muy importantes, entonces poco a poco vamos a ver que esto, el tema de acceso a saneamiento agua, el tema el acceso a tecnología e internet es clave para que se desarrollen este tipo de negocios con más fuerza en las comunidades. Sí, me hace recordar cuando te escucho cuando mi papá nos llevaba a hacer los pantalones a un sastre allá por Ciudad Colón que te medía y en alguna medida estamos volviendo a lo que en algún momento hicimos y eso es el sastre, la costundera, el zapatero, el carpintero eran viviendas productivas y hay que tomar medidas, claro, ya eso es otro tema que eventualmente se puede tocar porque también los que tienen hijos y todo esto es excelente y ahora mencionabas algo muy importante porque hay gente que piensa ah no, es que eso es solo para la gente que tiene cierto acceso pero yo sé que hay países como incluso Haití que son bastante pobres con un nivel de ingreso bastante bajo que hacen vivienda productiva a otros países de América Latina entonces se puede hacer crecer un negocio o empezar un negocio de vivienda productiva tanto para mujeres como para hombres para familias ¿qué opciones financieras o de microfinanzas hay para este tipo de emprendimientos en Costa Rica y otros países? ¿qué debe tener en cuenta la persona que desee acceder a estos fondos porque pensarán que es dificilísimo porque a veces la queja es que las entidades más grandes entidades financieras tienen una serie de requisitos que son como una barrera a veces de entrada y estas son economías informales ¿qué opciones tiene una persona que ahorita nos está viendo y dice mira si yo necesito ampliar la cocina mira yo necesito comprar otra máquina de coser mira yo ocupo comprar unas herramientas y una sierra para los muebles que estoy haciendo en la casa ocupo comprar una computadora para ofrecer mis servicios online ¿qué opciones hay en esa línea? Bueno de acuerdo a nuestra experiencia te puedo decir que en América Latina hablando en general se ha desarrollado muchísimas opciones de acompañamiento al sector de microemprendimiento o sea tenemos países como Perú por ejemplo Colombia Bolivia en su oportunidad también donde la regulación y el sector ha madurado de tal forma que hay muchísimo acceso a créditos a microcréditos estos microcréditos son ofrecidos por instituciones de microfinanzas que es como un sector diferenciado a la banca tradicional tal vez no tan común en Costa Rica cuyo enfoque es trabajar con esa población y algo que es clave en esto es que es muy importante que el sector financiero pueda desarrollar programas atendiendo a estos microemprendimientos que son muy diferentes a una pequeña empresa pequeña mediana empresa donde todo es mucho más formal donde generalmente tenemos más recursos y tenemos más expertise el microemprendimiento nace por una necesidad de generación de ingresos y nace de una manera orgánica donde las personas utilizan sus habilidades dentro generalmente dentro de su hogar para desarrollar una actividad económica y generalmente pues no tienen ni experiencia ni conocimientos básicos de lo que es un negocio algo que hemos hecho como hábitat es aliarnos al sector de microfinanzas y hemos desarrollado ciertas metodologías y cierta experiencia en poder asesorar al sector de microfinanzas para desarrollar programas balanceados entre vivienda saludable y vivienda productiva esos programas tenemos más de 30 programas a nivel latinoamericano con diferentes instituciones de microfinanzas enfocadas en trabajar con el sector de microemprendimiento con esos pequeños trabajadores que tienen su sodita en el mercado o que pueden distribuir comida o tienen su pequeño garaje una pequeña soda con aquellas costureras zapateros ya están como te dije están entrando otro tipo de microemprendimientos ahí hemos trabajado muy de la mano con el sector de microfinanzas en fomentar o facilitar que las familias tengan el acceso no solo al microcrédito para el empleo sino ese microcrédito para ir mejorando la vivienda y no perder ese equilibrio en el caso de Costa Rica podemos decir que el sector de microfinanzas es un sector más pequeño no tiene la madurez ni la fuerza que tiene en otros países obviamente somos un país también más pequeño pero también tenemos una banca nacionalizada muy fuerte y políticas y regulaciones muy enfocadas a el sector formal y eso no facilita el acceso al sector informal yo creo que nuestro sistema no está preparado para la incertidumbre que estas familias tienen en estos negocios hay otros países que ya reconocen a este sector informal como muy importante y entonces se hace incidencia para que el acceso en estos a estos microcréditos no basta con tener fondos para desarrollo hay que también desarrollar y ajustar requisitos para que estos fondos sean accesibles y hay también que generar asesorías para que las familias puedan cumplir con esos requisitos entonces son muchos pasitos o mucho el acceso a un financiamiento no es solo tener fondos para dar crédito sino que hay que acompañar hay que ajustar requisitos acompañar a las familias incentivar para que la banca formal participe o fomentar regulación para que empiecen a desarrollarse más programas de microfinanciamiento o fomentar más el sector de microfinanzas de una manera más formal en Costa Rica lo que está pasando con muchas familias es que al no tener acceso a la banca tradicional y no tener acceso a estas pequeñas a estas pocas alternativas de microcrédito se recurre mucho al prestanista de la comunidad y se recurre mucho a los testanistas informales poco regulados que hay por ahí ¿qué mensaje le darías a todas esas personas que ahorita están viendo el programa esta entrevista esta conversación como digo yo y dicen mira que interesante yo no había pensado en convertir mi casa en una vivienda productiva porque la pandemia ha lanzado tanta gente al desempleo que convertir tu casa en una vivienda que produce su propio ingreso cobra más fuerza siempre ha estado ahí como bien lo decís calladito muchas ONGs organizaciones como ustedes apoyando en la parte de cómo ampliar la casa cómo tener todos esos requisitos importantes y otras apoyando para que compre la máquina de coser la computadora etcétera el capital de trabajo y alguien dice mira no se me había ocurrido ¿qué le dirías a estas personas que ahorita están sin trabajo y al ver esta entrevista puedan inspirarse no sé en un momento tan 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 incierto podemos decir bueno quiero hacer un llamado a a los gobiernos al sector público sector privado a la sociedad civil en que en reconocer y creo que es muy importante reconocer hacer un acto en el camino en esto porque muchas veces nos enfrentamos a estas crisis y no nos tomamos el tiempo para analizar algunas algunas de las enseñanzas que salen inmediatas y yo creo que una clara es hemos visualizado como tú dices la pandemia nos ha permitido visualizar la vivienda como un elemento clave de defensa contra el COVID el lema quédate en casa nos está mostrando que el lugar más seguro que tenemos para protegernos contra una pandemia que está matando miles de personas a nivel mundial es nuestra casa y es algo que que pareciera simple pero no lo es tanto es el reconocimiento que la vivienda nuestra principal línea de defensa contra el COVID para mí es un elemento clave que no debemos de olvidar y la segunda la vivienda a través de los años principalmente para este sector informal ha sido el motor de acceso a medios económicos y podemos decir que hoy la vivienda también la podemos visualizar claramente a raíz de esta pandemia es un motor de recuperación económica porque a través de la vivienda vamos a tener la vivienda es un medio que nos permite protegernos y generar ingresos además de que el sector de la construcción ve que interesante se estima que un 71% más o menos de esos trabajadores informales pertenecen a la construcción entonces si realmente queremos reactivar la economía y queremos ayudar más a esta población vulnerable a esta población informal reactivar el sector de la construcción y principalmente reactivar el sector de la vivienda social es clave en la recuperación económica entonces si quería hacer ese llamado porque como hábitat de hecho estamos lanzando una campaña que la llamamos vivienda comunidades más esperanza donde posicionamos justamente la vivienda de esa manera y esto no es un invento de hábitat es un reconocimiento que sale inclusive de la cepal donde se reconoce la vivienda como la principal arma de defensa y como un motor de recuperación económica ahora bien cuál sería ese sería mi mensaje a todos aquellos organismos públicos de desarrollo agencias de desarrollo sector privado que tengamos esto en cuenta en cuando diseñemos nuestros programas de apoyo a recuperación y apoyo a estas familias de vulnerabilidad a las personas que lamentablemente están o han tenido que caer han pasado de sus trabajos formales a los trabajos informales yo los invito a pensar sé que es muy difícil pero a pensar en que esto es una oportunidad una es como una reingeniería en nuestras vidas donde para que los países salgamos adelante cada vez más tienen que haber actividades económicas funcionando y todos tenemos muchísimas habilidades pensar primero en cuáles son las habilidades que yo poseo esas habilidades analizar si hay una demanda de mis habilidades en el mercado para generar un producto y un servicio analizar mis fortalezas y debilidades analizar de generar ideas no limitarse generen ideas diferentes y si en ese proceso pueden aliarse con otros que están en su misma situación pero que tienen habilidades complementarias adelante traten de pensar más en emprendimientos comunitarios en emprendimientos grupales es más fácil trabajar en equipo y cuando hay habilidades complementarias y una vez que se tenga el análisis de que existe un mercado para el producto o servicio que estoy analizando o estoy pensando hacer una lista sencilla de lo que necesito para mi empresa analizarla poner un concepto en una una paginita cuál es el concepto de mi negocio y tocar puertas porque muchos gobiernos y muchas organizaciones sin fines de lucro inclusive sector privado están fomentando el desarrollo de microemprendimiento este es un momento donde podríamos tener un poco más de ayuda en el desarrollo de habilidades para microemprendimiento por ejemplo sabemos que Lina en Costa Rica está lanzando diferentes programas de capacitación y estoy segura que hay muchísimos y ya lo hemos visto a través del internet programas que ni siquiera son de Costa Rica que nos permiten tener acceso a mayor capacitación buscar esas herramientas y analizar en el mercado cuáles son las posibilidades de financiamiento asesoría que podría tener para mi negocio ser disciplinado ordenado es muy importante en todo lo que hagamos en nuestra vida creo que eso es clave en cualquier empresa y empiecen pequeño empiecen pequeño las inversiones empiecen poco a poco hagan pilotos prueben cosas ajustenlas creo que que uno de lo que hemos visto nosotros en las comunidades tal vez porque existe ya la vulnerabilidad y siempre han estado en ese segmento informal no tienen miedo de fallar prueban cosas y si no funcionan prueba otra y cuando lo hacen más en grupo se ve se genera un mayor una mayor reactivación excelente como decía por ahí el famoso refrán si el mundo nos da limones tenemos que hacer limonadas para vender María Teresa muchas gracias este cómo podrían localizarles a ustedes si alguna de estas organizaciones bancos municipalidades ONGs organizaciones comunitarias pueden localizarle a Habitat para la Humanidad ya sea en Costa Rica y en otros países yo sé que ustedes son la oficina regional ¿dónde les pueden localizar? ¿dónde pueden conocer un poco más de Habitat para la Humanidad en todo este tema de vivienda productiva? bueno tenemos nuestro sitio web yo creo que esa es la forma más fácil de localizarnos en Habitat.org slash lag guion es o slash lag ya la van a encontrar ahí estamos y ahí pues pueden explorar información e inclusive enviar preguntas y buscar incluso la oficina si alguien nos está viendo de otro país mira hay una oficina en Perú hay una oficina o un aliado de Habitat en Perú organizaciones aliadas que trabajan ya con ustedes ustedes los pueden referir ella es María Teresa Morales directora de operaciones de Habitat para la Humanidad para América Latina hoy hemos hablado del tema vivienda productiva como una alternativa para hacer emprendimientos desde nuestra casa no es algo nuevo como le decía María Teresa sino que es algo que ya ha estado ahí por muchos años desde la época del desastre de la costurera solo que Habitat ha venido a apoyar muchísimo en el financiamiento también de la ampliación adecuación de estas casas en alianza también con microfinancieras para las gentes que ocupan capital de trabajo y emprender su negocio aquí la idea de esta entrevista conversación de hoy con María Teresa es traerle a usted ideas que sumen que le inspiren y que le animen María Teresa unas palabras finales para las personas que hoy nos han acompañado y que ahí ojalá nos dejen sus comentarios o que nos dejen más bien sus ideas qué estás haciendo para superar esta crisis desde tu casa cómo ya estás convirtiendo tu casa en una vivienda productiva no nada más dar las gracias por el espacio por permitirme estar en su hogar un ratito y sí mandar el mensaje de la importancia de mantener equilibrio entre la vivienda productiva y vivienda saludable porque al final lo que queremos es el bienestar de la familia y entonces es importantísimo para nosotros mantener ese equilibrio tomar en cuenta en nuestra inversión cualquier tipo de inversión cualquier idea que queremos explorar en nuestras casas siempre tomar en cuenta aquellos aspectos que debemos de ajustar o mejorar en nuestra casa para no intervenir con el bienestar familiar eso es importantísimo quiero resaltar eso porque pues promovemos o apoyamos el tema de vivienda productiva pero siempre en conjunto con esos aspectos de vivienda saludable que son claves y lo hemos visto contra el COVID la vivienda saludable esa vivienda donde tenemos acceso a servicios básicos agua saneamiento donde podemos resguardarnos ha sido clave en evitar más contagios así que quiero resaltar ese punto gracias muchas gracias María Teresa en pocas palabras nos dice María Teresa vivienda saludable vivienda productiva como una vivienda saludable con un hogar saludable síganos en estas entrevistas si te gustó compartila con otras personas y recuerda dejarnos aquí tus comentarios para ideas que estás haciendo para fomentar una vivienda productiva y la idea es sumar para salir adelante así que Dios te bendiga muchísimo mi nombre es Javier Angulo de Finanzas con Propósito y ha sido un placer hoy y un honor conversar con María Teresa Molares de Habita para la Humanidad muchas gracias por acompañarnos y te esperamos en la próxima entrevista el próximo fin de semana Compartilo y búscanos en www.finanzasconpropósito.org ¡Gracias! ¡Gracias!